Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Enrique Poblete y quiero compartir con ustedes un tema clave, crítico, para tú tener éxito o para quebrarte cuando estás emprendiendo. Y hablo del emprendimiento porque en esta parte tú no tienes un jefe, no tienes unos horarios laborales, no tienes ciertas tareas asignadas. Tú eres el que va a ir asignando todo este tipo de cuestiones y tú mismo te vas a ir calificando con tus acciones y tus resultados. ¿De cuál es este tema que te quiero hablar el día de hoy? La inteligencia emocional. Y yo la primera vez que escuché la inteligencia emocional no le presté tanta atención, pero hoy en día me doy cuenta que es algo clave para poder tener los resultados que tanto queremos. ¿Y por qué el día de hoy decidí hablar de esto? Porque el día de ayer me pasaron ciertas situaciones que me llevaron a estar un poquito desesperado, frustrado y que no estaba generando yo las acciones correctas. Y dije, no, esto no puede ser posible. Yo tengo que generar las acciones correctas, yo tengo que lograr los resultados, yo me tengo que determinar, yo tengo sueños, yo tengo que trabajar. Y empecé a entrar en ciertas acciones, ciertas actitudes que dije, claro, es esto lo que me tiene que funcionar. Porque a lo mejor en esta desesperación yo pude haberme quedado horas, días, semanas, pero no. Y te voy a compartir tres, tres tips muy sencillos que espero que te puedan ayudar. A mí me han funcionado a través de diferentes años, no siempre logro aplicarlos como me gustaría, pero te los comparto porque sí en muchas ocasiones me han funcionado. Y el primero y muy sencillo, que tengas un playlist ya en tu celular de las canciones con las que tú te conectas, canciones que a ti te motivan, canciones que a ti te inspiran. De esta forma, cuando tú a lo mejor no tienes esa energía correcta, esa inspiración, colocas ese playlist inmediatamente y tu estado mental empieza a cambiar. Si tus emociones iban para abajo por la situación que te había pasado y empiezas a escuchar esas canciones que tanto te gustan, que te recuerdan cosas bonitas, que te recuerdan algo de éxito, que te conectan con tus sueños, que te acuerdas de algún viaje, de alguna película, de algo que te guste, que te empodere, en automático empiezas a cambiar. Y a lo mejor no va a ser la primera canción, va a ser una y otra y otra y otra y otra y otra y otra, hasta que en automático tu cuerpo lo va a empezar a sentir. Y si lo puedes hacer parado, mucho mejor. Y si puedes empezar a bailar, mejor. Y si puedes empezar a saltar, mucho mejor. Y si puedes empezar a gritar, hazlo. De esa forma vas a empezar a cambiar todo tu cuerpo, toda tu fisionomía. Vas a empezar a cambiar tu forma de pensar otra vez. Yo que tengo en este playlist, canciones de Rocky, por ejemplo, que es algo que me gusta mucho, es algo que me empodera. Canciones de la película de Rocky II, la parte de Chris. Son canciones que yo cuando veo me empodero de que puedo levantarme, que puedo tener éxito. Canciones de Hawaii, que es un lugar que me gusta muchísimo, que me pone alegre, que me da tranquilidad, que me deja respirar. Canciones en las cuales yo me acuerdo de cosas muy padres de los negocios, de cuando he tenido éxito en diferentes proyectos. Que a lo mejor estoy arriba de un escenario, que a lo mejor me tocó dar un speech, que a lo mejor me dieron un reconocimiento, que a lo mejor logré cierta cosa. Y esas canciones que me van empoderando o a lo mejor canciones de viajes en los cuales tú has estado. Busca esas canciones que a ti te conectan, que te inspiran. Canciones, por ejemplo, también tengo de El Gran Showman. Son canciones que me gustan mucho, que te hablan mucho de atreverte a soñar, de ir por tus sueños. Y entonces yo cuando pongo toda esta playlist, toda esta serie de canciones y uno tras otro, tras otro, en automático mi energía empieza a cambiar. No es fácil, no es por arte de magia, pero sí me ayuda muchísimo. Entonces te recomiendo muchísimo que tengas un playlist de canciones que te gustan y que lo tengas a la mano. Yo lo tengo en Spotify. Le das en el corazoncito para que se te guarde tu playlist favorito. Y ya lo tienes. Número dos es que tú empiezas a generar acciones que te ayuden, que te impulsen. A lo mejor no vas a tener toda la energía del mundo. A lo mejor no te vas a sentir con tantas ganas. A lo mejor te vas a sentir desanimado. Y las primeras acciones no van a ser tal vez como te gustaría, pero que tú empiezas a generar una acción tras otra, tras otra. De entrada te va a empezar a generar una disciplina y también poco a poco esas mismas acciones te van a volver a enfocar hacia tus objetivos, hacia tus metas. Entonces yo te recomiendo que le hagas completamente a la par las canciones o videos que te estén a ti motivando, las acciones correctas, empezar a hablar con una persona, con otra, empezar a hacer publicaciones, empezar a leer, empezar a trabajar, empezar a hacer todos los pendientes. Para que tú puedas sentirte empoderado otra vez de que vas completando tus metas en acciones de tu negocio. Y número tres, y yo creo que la más importante de estas tres, asóciate con personas que tengan una forma de pensar positiva. Personas que si tienen los resultados te pueden enseñar, asesorar. Porque de esa forma tú te vas a volver a empoderar de una forma muchísimo más sencilla. Y yo te puedo contar lo que me pasó. El día de ayer yo en la noche me sentí un poquito desesperado. Empecé a escuchar canciones, canción una tras otra, tras otra, tras otra. Ya me pude dormir un poquito más tranquilo. Generé algunas acciones, no todas las que me gustaría, pero logré generar algunas acciones. Y el día de hoy en la mañana tuve una reunión con personas que también tienen esa hambre de éxito, hambre de crecer, hambre de tener éxito, de ayudarnos, de apoyar a más personas. Y ya con estas tres, yo automáticamente cambié mi chip que tenía el día de ayer en la tarde, en la tarde noche. Al día de hoy se cambió radicalmente. Y hoy me dicen otra vez en poder, otra vez estoy generando acciones, otra vez estoy generando resultados, otra vez estoy concretando ventas, estoy concretando citas. Y todo se vuelve a cambiar. Todo a través de que empecé a cambiar la programación que yo tenía. Empecé a jugar con mi mente. Y eso es a lo que se le llama inteligencia emocional. Que a lo mejor no siempre vas a estar en el momento, en el peak, en el tope, pero empiezas a jugar con tu mente, empiezas a generar ciertas acciones que poco a poco te van a llevar a ese punto donde tú puedas tener ese resultado. Así que espero que puedas aplicar estas tres acciones. Que tengas un playlist que te pueda salvar en esos momentos críticos. Segundo, ciertas acciones ya determinadas que te puedan ayudar a acercarte a tus metas. Y número tres, asóciate con personas positivas. Asóciate con personas de éxito. Asóciate con personas que quieran ayudar. Asóciate con personas que quieran hacer equipo y crecer en grande. Te deseo muchísimo éxito. Yo soy Enrique Poblete. Nos vemos. ¡Suscríbete!